Llegó el momento de las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. ¡Iniciamos! 5. La dosis recomendada de Clavis para 1 hectárea es de 350 a 400 mililitros. 4. Aplica al detectar daños por larvas en estadios de L1 a L3, en el 10 al 20% de las plantas de tu cultivo. 5. Asegúrate de calibrar correctamente el equipo de aspersión. 6. Aplica Clavis directo al cogollo. 7. Se debe usar la cantidad de agua necesaria de acuerdo al estado vegetativo de la planta. Estas fueron las 5 del día con Clavis, el especialista contra cogollero. ¡Hasta la próxima!